y apoyaban a las instalaciones militares y a los esfuerzos bélicos. Así de que los miembros fueron y se quejaron con la liderazgo. Pero el dirigente adventista de ese tiempo, el hermano Spruch, él les contestó, no les incumbe a dónde va el dinero y qué fin tiene. Su trabajo es pagar y han cumplido con su deber. En 1922, dos hermanos de Alemania llegaron trayendo el mensaje de la Reforma a Estonia. Y los 300 que habían sido excluidos fueron inmediatamente aceptados en la Reforma. Y en ese tiempo fue organizada la Reforma en Estonia. Entre esos 300 habían dos jóvenes. Uno era el hermano Cortman. Tal vez ustedes lo recuerden como un miembro de Canadá. Y el otro joven era el hermano Holmström. Y sus nietas están presentes todavía y están con nosotros. Fueron escogidos para ser ungidos como pastores. Y durante ese tiempo la Iglesia creció como a más de 500 miembros. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos miembros fueron matados. Muchos escaparon a otros países. Algunos tristemente renunciaron a su fe. El hermano Cortman fue separado de su amigo Holmström. Pero lo buscó y no lo pudo encontrar. La Iglesia finalmente lo buscó y lo encontró. Él había sido asesinado por su fe. Y había sido enterrado en un sepulcro superficial. Parte de su cuerpo había mantenido desenterrado. Cuarenta años después de eso, mi tío Telvo, que vivió en Suecia en ese tiempo, conoció a un hombre que era un ministro del gobierno en Estonia. Este hombre venía a Sweden en vacaciones y no podía hablar en Suecia, así que mi tío me ayudó a traducirlo para él. Y este hombre estaba de visita en Suecia y no podía hablar el idioma y mi tío le ayudó. Y este hombre invitó a mi tío a que venga a visitar cuando sea que estuviera en Estonia. Le entregó su tarjeta de presentación que después llegó a las manos de Leila. Y después de esto, el hermano Henry Dering y mi tía Leila fueron a Estonia. Fueron al departamento de ministro del gobierno y conocieron al hombre que había entregado esta tarjeta. Este hombre fue muy bueno para ellos. Él los llevó a través de las oficinas del gobierno. Y también los llevó a ver al ministro que estaba en charge de las iglesias y escuelas en Estonia. También los llevó a ver al hombre que estaba a cargo del departamento de iglesias y educativos, de escuelas en Estonia. El hermano Dering y Leila le preguntaron a este hombre si es que podían registrar oficialmente la reforma en este país. Pero el ministro le dijo que la ley prohibía nuevas iglesias, la registración de nuevas iglesias en Estonia. Pero si existieron antes de la guerra, traigan a sus miembros. Y muéstrenlos. Así de que ellos le dijeron regresaremos con nuestros miembros. Y pues esto ya era muchos años después de la guerra. Y solo quedaban tres miembros en Estonia. Tres ancianas. Una que caminaba con un bastón. Una que podía caminar por sí sola. Y una que necesitaba ayuda en cada lado para que pudiese pararse. Y el hermano Dering y la hermana Leila dijeron, esta es la iglesia de Estonia. Y el ministro de las iglesias miró a estas mujeres ancianas invitadas y dijo, su iglesia va a ser registrada. Praise God. Alabado sea el Señor. Después mi tía fue con el hermano Schmidt y se reunían ahí. Y seis almas fueron bautizadas. Después mi tía llamó al hermano Gutnett, que era el presidente de la conferencia en esos tiempos. Y le dijo que tenían que comprar una sede en Estonia. Y esto se hizo. Fue un tiempo antes del euro que se introduciera el euro en Estonia y las propiedades eran relativamente baratas. La iglesia está creciendo y tiene una iglesia pequeña establecida en la ciudad de Tallinn. Amén. Amén. Amén.